Aníbal Pitelli nació el 4 de octubre de 1963 en Chivilcoy. Siempre creyó que era de Libra, pero según el nuevo horóscopo de 13 signos, hoy se entera que en realidad es de Virgo. Es profesor de Geografía y Ciencias Sociales y dio clases durante 15 años, entre 1986 y 2001. Desde 1990 repartió su tiempo entre la escuela y la gestión pública, pasando por distintos cargos a nivel local, provincial y nacional. Y en 2009, a sus 46 años, se convirtió en intendente. En 2011 ganó las elecciones municipales con el 63% de los votos, pero el año pasado interrumpió su mandato para acompañar la gestión de su amigo y coterráneo, el ministro Florencio Randazzo. Actualmente es jefe de gabinete en el Ministerio del Interior y Transporte y recorre el país para acompañar sus actos y promover su candidatura a la presidencia de la Nación. Está casado y tiene dos hijos, Santiago y Juan Ignacio. Y por su trabajo, vive actualmente en Chivilcoy con su esposa, Griselda Santellán. Recibimos, en Buenos Días, Buenos Aires, a Aníbal Pitelli. Bueno, Aníbal Pitelli entonces es el invitado del día de hoy. En un día bastante particular, porque ustedes saben, y lo comentábamos hoy en el comienzo del programa, se dio media sanción en la Cámara de Diputados al proyecto que envió el ministro del Interior y Transporte, que lo presentó en su momento la presidenta, y que tiene que ver con la estatización de los trenes. Por eso, en un día, algunos le dicen histórico por la cantidad de votos que se logró en la Cámara de Diputados. Aníbal Pitelli, buen día. Buen día, muchas gracias por la invitación y por el mate. ¿Está bien el mate? Excelente. Ah, bueno, fundamental. Sí, un día histórico, la verdad. No solamente por el nivel de aceptación que tuvo la ley, la aprobación de la ley, solamente hubo cuatro votos en contra y algunas abstenciones, y un amplísimo, no quiero, es una palabra que me cuesta muchísimo decirla, un amplísimo consenso, hubo un acuerdo muy amplio en que efectivamente, de una vez por todas, establezcamos una síntesis entre aquel momento fundacional, que fue el del desplendor del desarrollo del ferrocarril en la Argentina, que fue cuando el General Perón encuentra que ese bien estratégico, como era el desarrollo ferroviario, tenía que ser del Estado, para que ya no sea puesto al servicio de algunos intereses que tenían vinculación con el tren, solo como parte de un modelo agroexportador, y que pasara a ser un bien estratégico en el desarrollo de la Argentina, por eso Perón decide nacionalizarlo. Y luego, a partir de ese momento, sobrevino la tragedia, pero no la tragedia sobre el ferrocarril, la tragedia sobre la Argentina. Y la tragedia sobre la Argentina trajo aparejada a la tragedia del ferrocarril. Y ahora que hay un proceso de recuperación de la Argentina real, objetivo, incontrastable, que no se puede tapar ni ocultar, también hay una recuperación de los ferrocarriles. Y en este contexto, esta ley viene a coronar ese proceso. Es decir, bueno, definitivamente los ferrocarriles son argentinos, definitivamente la administración del bien más preciado que tiene el sistema ferroviario, que es la vía, porque el material rodante del tren se desgasta, se cambia, puede ser hoy nuevo o mañana un poco más usado, pero la vía es el bien estratégico, pasa a ser administrada por el Estado, todas, absolutamente todas las vías, y permite la posibilidad de integrar a todos aquellos actores que quieran participar en el nuevo esquema ferroviario, se declara de interés público el transporte ferroviario, se crea un holding de tres empresas que ya existían, pero bajo una única empresa madre que vuelve a ser ferrocarriles argentinos. Ahora está claro que es una decisión que le hace bien al país, al Estado, a la Argentina, y sobre todo uno lo ve, porque hay muchas cosas que le hacen bien al país y que quizás en el Congreso no votan todos y no todos están de acuerdo. Y sin embargo, lo que sucedió en la madrugada de hoy lo demuestra claramente porque estuvo el apoyo de muchísimos bloques opositorios también. Sí, con algunos, seguramente ha habido alguna cierta intención oportunista, digamos, llama mucho la atención de que algunos bloques apoyaron esta ley y lo agradecemos y bienvenido sea que así lo hagan, ¿no? Pero se opusieron con vehemencia a la estatización de aerolíneas, a la estatización de YPF, a la recuperación de los fondos de jubilaciones y pensiones. Digamos, por eso, muchas gracias, me parece cierto oportunismo en algunos bloques, pero bienvenido sea que acompañen esta... Esa misma palabra usó, pero Margarita Stolbizer, para hacer referencia a esto, dijo que era una especie de oportunismo mediático el que usaba la Presidenta a la hora de presentar este proyecto, ¿no? Hay coherencia absoluta en la postura de la Presidenta desde que fue Presidenta. Desde mucho antes también, no quiero decir que no, al revés, pero digo, cada una de las medidas que ha tomado esta Presidenta, este Gobierno, ha tenido una coherencia, creo que sin precedentes, en la historia argentina y por eso va a quedar marcada la historia argentina por la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner y en este caso vinculada con un bien tan estratégico, tan preciado como es el transporte ferroviario, ¿no? Y que de la mano de Florencio ha sido recuperado y se está recuperando sin prisa, sin pausa, en un proceso que va a llevar muchísimos años. Ahora, es una lucha histórica esta, porque mucha gente de la oposición dice, y claro, con presupuesto, ahora sí se puede hacer. Hace unos años no se podía hacer esto. Y hay un poco de las dos cosas, digo, ahora se puede. De la oposición y del mismo espacio del Frente para la Victoria, Santiago Montoya dijo, y bueno, pero cualquiera puede hacerlo con la plata que tiene Randazzo, que maneja Randazzo, ¿no? No, hay un poco de las dos cosas. Santiago Montoya, que ha sido un extraordinario recaudador, debería saber que con la plata que le ha recaudado a la Provincia de Buenos Aires, la Provincia de Buenos Aires y el Gobernador de Anil Ciro podrían haber gestionado infinitamente mejor a la Provincia de Buenos Aires. Él ha sido un recaudador interesante, un hombre que ha rediseñado el sistema de recaudación en la Provincia de Buenos Aires y bien sabe que con la enorme cantidad de recursos que le ha aportado a la Provincia, un sistema de recaudación que ha sido, que ha mejorado en los últimos años, no le ha mejorado en absoluto la gestión en la Provincia de Buenos Aires. Es un problema de gestión, es un problema de cómo planteamos un determinado tema, nos plantamos frente a él y lo gestionamos luego. Eso a mí me trae como ciertos vicios de cercanía, pero Florencio es un hombre que todo lo que le ha tocado gestionar lo ha transformado, en la Provincia de Buenos Aires y en el Gobierno Nacional. No podemos decir lo mismo de la gestión de Anil Scioli, no podemos decir lo mismo de la gestión de Mauricio Macri, ni que hablar de la de Sergio Massa, digo de los candidatos que están sonando como los posibles candidatos, que son los candidatos del establishment, son los candidatos del que nada cambie, que son los candidatos del estatus quo. Y en ese sentido, se intenta minimizar, invisibilizar una gestión que ha sido extraordinaria de Florencio y en este caso por cuenta y orden de Cristina Fernández de Kirchner. Ahora, hace algunos meses, es como que se desató este conflicto, o conflicto no, pero cruce de declaraciones entre randacistas versusioristas y a veces da la impresión que no contestan mucho del otro lado, pero que ustedes pinchan más. ¿Hay un poco de eso? Hay una frase del Evangelio que dice no podemos callar lo que hemos visto y oído. Hay momentos donde vos no te podés callar lo que pensás. Y voy a explicar por qué. Porque a veces sí podés hacerlo, a veces sí podés intentar minimizar diferencias, intentar lavar algunas cuestiones, intentar mirar para otro lado porque estás acompañando un proceso, porque tenés la necesidad de que frente a intereses superiores las cosas terminen saliendo. En este caso estamos frente a una situación límite, estamos frente a un momento histórico en donde se pone en juego el destino de la Argentina. Entonces ahí es donde nosotros nos vemos a la obligación de decir lo que piensa. Y decir lo que se piensa no es en sí mismo, ni ser agresivo, ni ser peleador, ni querer andar peleando. Eso no es divertido decir que la gestión de Daniel Scioli de la provincia de Buenos Aires es malísima. A nadie le divierte decir eso. Yo quisiera decir todo lo contrario, pero no lo puedo decir. Y necesito decir esto porque Daniel Scioli es uno de los hombres que se presentan en nombre del peronismo para gobernar la Argentina. Y nosotros queremos decir claramente, Daniel Scioli, como Mauricio Macri y Sergio Massa, son parte de un mismo fenómeno político en la Argentina que quiere volver atrás frente a un enorme nivel de conquista de logros y de realizaciones que hemos concretado en estos últimos 10 años, en estos últimos 12 años, y que creo que la mitad de la Argentina o un pedazo de la Argentina importante, fundamentalmente influenciado, tomado por los medios de comunicación hegemónicos y por un sector del poder económico que ha sido afectado en sus intereses, en beneficio de las mayorías, quieren volver atrás. Y para eso se necesita, si es posible, ganarle al peronismo y si no, ganarle, ganar con el peronismo. Y para eso no tiene nada inicial y por eso nosotros nos vemos en la necesidad de advertir esto, decir que el proyecto que inició Néstor Kirchner y continúa Cristina Fernández de Kirchner tiene una continuidad histórica que sin lugar a dudas la representa Florencio Rancas. Ahora, ¿qué análisis hacen de lo que está sucediendo en los medios? Tanto que hablan de los medios y cómo protegen a algunos candidatos. Hoy leía una editorial de uno de los diarios de Circulación Nacional donde se hablaba de Daniel Scioli como casi el candidato de Cristina porque decían desde Olivos, ven con agrado ya, de alguna manera se están acostumbrando a la idea de que es Daniel Scioli y en toda la editorial ni siquiera se nombró a Florencio Randazzo. Es que las editoriales están al servicio de... Hay todo un sistema, porque ustedes saben, digamos, es cuando hablamos del establishment, estamos hablando de eso. Hay un sistema que funciona por sí solo. Yo desde Chivilcoy y en soledad gritaba también y he gritado aire a QM, digamos, en su momento y lo tuiteamos y la peleamos del mismo modo que en algún momento pedimos por Paca Paca y pedimos por Canal Encuentro. Digo, ¿por qué hay todo un sistema vigente que funciona de memoria? No necesita ser comprado, hay mucho dinero en el medio también, hay mucha publicidad estatal de la cual no se puede salir, hay mucha presión hacia muchísimos medios de comunicación por pago publicitario, hay mucho que decir con relación a eso, pero también hay un sistema que funciona por sí mismo, que no se necesita comprar con dinero. Pero piensan de la misma manera. O sea, ustedes atribuyen ese tipo de editoriales a una especie de que buscan posicionar a Scioli y no que efectivamente Scioli esté primero en las encuestas y que eso suceda, digamos. Primero era el candidato natural. Sí. Primero Daniel Scioli era el candidato natural como predestinado a ser presidente. Nadie es predestinado a ser presidente si no es por el voto popular. Luego era el único candidato del Frente para la Victoria, debía ser el único candidato de la Victoria, luego es el único candidato peronista. Y bueno, se van cayendo esos mitos. Luego era una ola naranja, es decir, ya no era Daniel Scioli, sino era una ola que nos iba a llevar puesto a todos y que iba a tener a Daniel Scioli. Bueno, la ola en principio pareciera que ya no es ni siquiera naranja. Se modificó la campaña. Se van cayendo todos esos mitos porque están solo sostenidos por los medios de comunicación. Por una enorme impunidad que le dan los medios. ¿Cómo tomarían algo que se viene conversando o están en los medios últimamente que sería una posible fórmula con alguien bien del kirchnerismo? Por ejemplo, Kicillof, que se nombró en las últimas horas, en los últimos días. Me parece una enorme hipocresía que algunos sectores quieran imponerle a la presidenta, porque la presidenta no ha hablado de eso, o imponerle a los candidatos quienes van a ser sus candidatos. Creo que Cristina va a tener una decisión importante en ese sentido. Va a tener una opinión muy importante en eso y seguramente va a dejar que libremente se compita porque necesitamos un candidato que surja de las PASO con mucha fortaleza. Yo no tengo ninguna duda que va a ser Florencio. Está invisibilizado Florencio por los medios de comunicación que intentan todos los días ocultar, envenenar, tergiversar y protegen a aquellos que son sus candidatos. Básicamente a Macri, a Baza un poco menos ahora, y a Daniel Scioli. Bueno, ustedes fueron muy críticos también en su momento cuando Martín Insaurralde finalmente terminó con la novela y se mostró al lado de Daniel Scioli, Ariel Franetovich, después fuiste vos el que marcaron esta cosa de que a la gente no le gustan los candidatos que se pasean por los programas de entretenimiento. Y ahora otra vez está en la escena, Insaurralde. Bueno, sí, yo en realidad siento pena personal por el tema de Martín porque yo lo acompañé cuando la presidenta decidió que Martín Insaurralde sea el candidato. Yo como intendente lo acompañé, estuvo en Chivilcoy, estuvimos recorriendo diferentes ciudades de la provincia de Buenos Aires, creímos en él y bueno, después, en una notable muestra de debilidad política, yendo atrás, con todo respeto lo digo, pareciera que se va más atrás de la opinión de Clarín o de Tinelli o de Mirta que de la opinión de aquellos que te acompañaron y te votaron. A mí me resultó una gran desilusión Martín Insaurralde en términos personales y en términos políticos quiero decir, no en términos personales, al revés. Su vida personal es su vida personal, por supuesto que yo no creo en nada de eso, no creo en la farandulización de la política, no creo en nada de eso, no creo que en los programas del corazón, en los programas de entretenimiento sean los que efectivamente deban promocionar a un candidato, pero cada uno que haga lo que le parezca, digamos, nosotros creemos que, como es el caso de Florencio, es la gestión y es la convicción y la creencia firme en un modelo que le ha dado tanta satisfacción y que le ha recuperado tanta dignidad al pueblo argentino, es lo que realmente y efectivamente tiene que lograr el concurso popular, digamos. Bueno, ya vamos a ir a jugar al sapo, que ya está preparado ahí y ya nos va a mostrar Aníbal el manual sobre derechos y obligaciones para los usuarios del tren, ahora en un ratito, pero queda una pregunta de los chicos, ¿no? Sí, a ver, ahorita. Estamos acá nosotros, buen día, Aníbal, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? A mí me gustaría llevarte a un tema que estuvo, que fue novedoso, que se trató de Chivilcoy, que si bien no estuvo dentro de tu mandato, pero que tuvo que ver con los certámenes de belleza, con los concursos de mujeres, de, perdón, estoy muy trabada, Aníbal, pero yo ya voy a llegar a lo que te quiero preguntar. Claro, cuando elegí en la reina. Exactamente, en la elección de la reina estuvimos trabajando ahora desde la columna de género con Estela Díaz, estuvimos debatiendo nosotras como mujeres, hablando un poco acerca de desnaturalizar un poco esto que traemos de muy chicas, para nosotras es muy común ir a las fiestas, no posturarnos en mi casa para la reina, pero sirve a la elección de la reina, y con esto que tuvo que ver con Chivilcoy, con la idea de desnaturalizarlo, incluso de sacarlo y que no exista más. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Muy favorable, en realidad nosotros nos habíamos autolimitado primero con los fuegos de artificio en la ciudad. Sí. En realidad Chivilcoy es una ciudad que ha crecido muchísimo, ha tenido un desarrollo espectacular, y ese desarrollo espectacular le ha dado la posibilidad de ir creciendo en materia de discusión política, discusión social, en un montón de otras cosas. Yo recuerdo haber sido el primer padrino del primer matrimonio igualitario de la ciudad, Chivilcoy rápidamente adhirió a la recuperación de viejos derechos y a la generación de nuevos derechos. Y en este caso se dio una cosa muy positiva, se dio una discusión que el gobierno municipal la tomó para sí, la sometió a discusión, y en realidad no se prohibieron los concursos de belleza, yo quiero ser muy claro. En realidad la ordenanza hace que el Estado municipal se autolimite, es decir, decimos, la necesaria reivindicación de los derechos de todos, de los derechos igualitarios, el necesario respeto por la identidad de género, el necesario respeto por la dignidad de los hombres y de las mujeres, de los adultos y de los niños, implica que el Estado municipal no favorezca más este tipo de cosas. Nosotros no lo vamos a hacer más, no se prohíben en la ciudad, o sea, el Estado ya no hace más concursos de belleza, sino que se dedica, en vez de hacer un concurso de belleza, a premiar a los mejores alumnos de las escuelas secundarias, a premiar a los mejores pibes y pibas en cuanto a quién ha sido el mejor compañero, o a quién ha tenido el mejor desempeño en la escuela, o a quién tiene un mejor desempeño en la escuela. Desde otro lugar. Gastón. Vos recién estabas hablando de este establishment que está armado y que cada uno va por su propio candidato. Vos sabés que hay muchos políticos que están abandonando el arco del masismo y automáticamente la noticia que se refleja en los diarios es que se pasan o al arco de Scioli, pero no se habla de que ningún político del Frente para la Victoria diga en frente de las cámaras, yo me voy al lado de Florencio. ¿Qué es lo que te parece que, si bien los medios pueden apoyar a sus candidatos, ¿qué es lo que hace que los compañeros de Florencio aún no se la jueguen por decir yo me voy al espacio de Florencio? ¿Y qué te parece que es lo que está demorando la decisión de la presidenta respecto a cuál de estos dos candidatos del Frente para la Victoria va a apoyar? Primero no sabemos si lo va a hacer, si Cristina va a definir, creo que es probable que no lo haga y está muy bien. Ella tiene que decidir también su propio futuro sabiendo que la historia le está reservando un lugar extraordinario, como tal vez la mujer más preponderante junto a Eva Perón en la historia argentina. En segundo lugar, esta no es una cuestión de dirigentes, esto es un tema de la gente. La verdad que estamos hablando de qué dice o qué hace tal o cual dirigente y en realidad estamos obviando lo más importante que es la opinión de la gente y la opinión de la gente se expresa una sola vez y ahora se va a expresar dos veces, se va a expresar en las PASO y luego en la General. Pareciera que hay un intento de suplantar la opinión de la gente por la opinión de las encuestas, es decir, donde no sabemos si es la opinión de la gente o la de los encuestadores, donde pareciera que se intermedia la opinión de la gente y es la opinión de algunos dirigentes, pareciera que ahora Carlos Kunkel y Diana Conti son dos grandes dirigentes del peronismo, bueno, son dos dirigentes del peronismo que se han expresado, me parece que de una manera absolutamente oportunista y fuera de lugar. Lo de Conti fue raro porque en un primer momento sale a decir que ustedes no hablen mal de un compañero como Scioli, pero fue la misma que fue muy crítica de Scioli cuando sacó la foto en el stand de Clarín, ahí sí fue extraña la posición. Por eso no hay que ser oportunista y hay que seguir diciendo lo que uno piensa a cada momento y tratar de no contradecirse, porque uno puede ser contradictorio, lo digo, tratar de no ser incoherente, digamos, no se puede ser hipercrítico de que Aníbal Piteli vaya al espacio Clarín, digo Aníbal Piteli, Daniel Scioli haya ido al espacio Clarín y luego no ser hipercrítico de Daniel Scioli porque no presenta su declaración jurada. No sé si la presentó o no, sino que no la haga pública, desde hace 7 años que no la hace pública. No se puede ser, y termino con esto, no se puede ser incoherente en este sentido, no se puede ser hipercrítico de Daniel Scioli por haber financiado a Expo Agro que lo organizan Clarín y la Nación y luego no pedirle a Daniel Scioli una definición acerca de papel prensa o acerca si va a pedir o no la adecuación de Clarín a la ley de medios o si está o no de acuerdo con el fútbol para todos. Entonces creo que hay que ser coherentes en ese sentido y ahí me parece que algunos dirigentes son más que nada oportunistas. Digo, oportunistas hay en todos lados y también en el Frente para la Victoria. Aníbal, te quedás, tenemos que hacer una pausa cortita, pero tenemos el sapo y queremos que nos cuentes acerca del manual. Con mucho gusto. Dale. Vamos.